Bola, preparados, ya. Bola, preparados, ya. Bola, preparados, ya. Lánzatela a la otra mano, por arriba. Pero desde la que tienes dos. Sí, hacia arriba. Eso, y la coge con la otra mano. Y cuando está arriba, la lanzas la otra. No, no, la lanzas hacia arriba. Siempre se lanza hacia... Eso es. Eso es. Claudia, pruébalo otra vez desde el suelo. Mírame. Mírame. Después de las dos, con las dos manos. Vosotras a lo vuelto. Es una de vos y lo viste. Mano derecha. ¡Gracias! . Después de haber hecho con tres arriba, bajá ahí abajo. Bajá ahí abajo, con bote... . Todo lo tuyo, cada uno, sí, ya. Ya había acabado, venga. Perfecto. Había hecho con bote abajo y después ahora con bote arriba, ¿no, Ana? Quita la camiseta, Claudia. Vale, muy bien. Ya sabía, mano derecha, mano izquierda.